hola qué tal amigos en esta oportunidad les voy a hablar acerca del e-procurement qué es el e-procurement es la automatización de procesos internos y externos relacionados con el requerimiento compra suministro pago y control de productos utilizando el internet como medio principal en la comunicación cliente proveedor cuáles son sus objetivos es de materializar las transacciones comerciales entre las empresas y sus proveedores a través de soluciones digitales con el fin de optimizar el proceso de adquisición cuáles son sus principales características despliegue de la información tanto de inventarios estado de pedidos pagos cobro facturación entre otros actualización en tiempo real de toda información acceso desde cualquier sitio a los datos acceso restringido para personal no autorizado cuáles son las ventajas del e-procurement estas son el flujo de la información se hace en tiempo real se acelera el proceso de compra reduce costos de transacción facilita el manejo de los catálogos y facilita el control de gasto ahora veremos las desventajas del e-procurement problemas de alto costo para los proveedores hacer frente a más de un mercado alto riesgo de compromiso con los datos reestructuración organizativa con el tiempo el sistema se vuelve obsoleto tipos de e-procurement ERP aprueba requisiciones de compra recibir mercancías y servicios a través del uso de una solución de software basada en la tecnología de internet EMRO maintenance repair en overhaul los bienes y servicios ordenados son suministros de MRO no relacionados a productos e-sourcing identifica nuevos proveedores y especifica de requerimientos de compra usando tecnologías de internet e-tendering enviar peticiones para información y precios a proveedores y recibir las respuestas de los mismos usando tecnologías de internet e-informing distribuir información de operaciones tanto de como para entidades internas y externas usando tecnologías de internet y reverse optioning usar tecnologías de internet para comprar bienes y servicios de un número de proveedores conocidos o desconocidos a continuación veremos empresas e-procurement tenemos a amazon ebay alibaba apple rakutin walmart muchas gracias amigos espero que les haya servido de mucho hasta la próxima un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo